9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 821 de hoy martes 18 de enero del 2022. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culón la noche es... 3, 8, 3, 4. Nuestro número ganador es 3834, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 3834. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.